Llevo un tiempo luchando con todas mis fuerzas para que no pase. Me concentro en la pantalla del ordenador y mis ojos solo ven números y gráficos. Todo está controlado, es mejor así. No puede volver a mí, no puede. Ya está aquí, ya está aquí, ha vuelto, mi harta, ya está aquí. No quiero bailar, no quiero sentir, no quiero sacar al artista, calla. Que quiero enterrar mi creatividad, el proceso creativo que tenemos todos. Pero no puedes, que no te engañen, todos somos creadores. Tú también, de niños somos creadores por naturaleza. Creamos universos nuevos, relaciones entre otros niños con nuestros juguetes e imaginamos ser los protagonistas de nuestros dibujos animados preferidos o de nuestros héroes, como por ejemplo Spiderman. O médicos, o policías, o enfermeras, o arquitectas, o luchadores de sumo, tenistas. Nuestra imaginación no tiene límites. De repente una caja de cartón puede ser un cofre lleno de tesoros o un castillo en la arena puede ser nuestro palacio. Pero yo ahora quiero estar tranquilo, no quiero imaginar nada ni ilusionarme con nada. Porque duele, porque imaginar es liberar la mente y eso cuando te haces mayor, pues da miedo. ¿A que sí? Mejor tenerlo todo controlado. No vaya a ser que algo salga mal. Mi trabajo desde hace 15 años, siempre como lo mismo, voy a ver a los suegros el fin de semana. Me gusta hacer siempre las mismas cosas y luego ya el lunes, pues vuelta a empezar. Y también pediros que os suscribáis al canal. Bueno, lo que es tener una rutina que te hace estar seguro. Prefiero eso, a la movida esta de ser creativo. No puedes no ser creativo. Porque la creatividad no solo está en el arte, en la pintura, en la música, en la escultura. La creatividad también está en otras profesiones, como los economistas, como los matemáticos, como los ingenieros. Porque ser creativo es unir unos dos conceptos o dos ideas y luego formar otra nueva a partir de las anteriores. Que puede ayudar a los demás o simplemente nos viene bien a nosotros como un acto terapéutico prácticamente. O de satisfacción personal. Y un médico, por ejemplo, no tiene que ver los antecedentes de un paciente y plantearle un tratamiento acorde con la nueva realidad de ese paciente. Estás siendo creativo, estás tomando la decisión que mejor le viene a esa persona. Un ingeniero, por ejemplo, no tiene que tomar todos los datos posibles a la hora de hacer esa obra, de crear ese puente. Tomar esa decisión para construir lo nuevo. Por supuesto, un pintor, un escultor, un actor basará su trabajo en la creatividad. Y cada decisión, cada idea nueva irá marcada por esa mente liberada y abierta a la inspiración. Pero yo no quiero más esa vida. No quiero apertura de mente ni inspiración porque me hace sentirme mal. Demasiados pájaros en la cabeza y me distraigo de mi trabajo. Y porque la creatividad no me paga el piso, ni el coche, ni los viajes. Te equivocas. Hay personas que hacen de la creatividad su estilo de vida. Un creador de contenido, por ejemplo, tiene que hacer él todo, todo el rato. Yo hago los guiones, lo grabo, lo edito, hago el posicionamiento... Y es mucho trabajo. Así que espero que me ayudéis suscribiéndoos al canal, compartiendo el vídeo o dándole a la campanita para que os avise cada vez que yo saco un vídeo. Bueno, ahora ser creador de contenido está muy mal visto porque algunos cafres han hecho absurdeces. Pero es una labor muy complicada y que requiere de muchísima imaginación. Creatividad. Además, la creatividad puede ser la base de tu negocio. Hoy en día las empresas buscan trabajadores que puedan ser creativos, que puedan resolver problemas de una manera original, única. Un arquitecto, director de publicidad, desarrollador de páginas web... O un teleoperador tratando de retener a sus clientes tendrá que ser lo más creativo posible en sus argumentos. Así que la creatividad sí que da dinero. No es algo que aparece en tu nómina, pero sí es una cualidad que te permite que tú puedas tener esa nómina. Y en el fondo, ¿por qué no quieres ser creativo? Dime la verdad. Porque siempre me dijeron que no tenía imaginación, que no sabía hacer cosas de artistas, que lo mío eran los números, los datos, estructuras fijas, procedimientos claros. Y ahí también puedes ser creativo, ya hemos hablado de eso. Pero es importante que sepas que cuando hablas de la creatividad, la mayoría de la gente opina. Porque esto de la imaginación, de tener nuevas ideas, es algo que todo el mundo se siente muy capacitado. Entonces dan su opinión aunque tú no les preguntes. La creatividad es tan subjetiva que todo el mundo se permite darte un consejo u opinar. Una de las mejores formas de ser creativo es eliminar por fin esos conceptos limitantes que nos pone nuestro cerebro. La creatividad es eliminar estereotipos, no seguir unas reglas de pensamiento y encontrar un momento para estar contigo mismo. Nutrirte de cosas necesarias para el alma, como ir a museos, leer un libro, escuchar una canción, ir al cine o descubrir lugares nuevos. Pero yo no tengo tiempo para eso, el trabajo absorbe todo mi tiempo. Busqué un trabajo así para no pensar, para no tener esa libertad de pensamiento. Siempre podemos encontrar, aunque sea una hora a la semana, un momento para estar con nosotros mismos, tranquilos y cuidándonos. Yo es que creo que esos rollos espirituales tipo New Age lo hacen los que venden los libros de a tu ayuda, ¿sabes? Para vender más. La creatividad no tiene por qué ser solamente algo espiritual. Mira, digamos que hay dos procesos de creatividad, dos maneras de ser creativos. Y os lo cuento después de que si os está gustando este vídeo, suscribáis al canal, activéis las notificaciones y bueno, compartáis el vídeo con quien creáis que le pueda interesar. Digamos que la creatividad puede darse de manera natural y orgánica, como por intuición. Nos pilla en cualquier momento y podemos apuntar esas ideas que nos aparecen en un cuaderno o una especie de diario o incluso en el móvil. Nuestro cerebro, de manera inconsciente, es como si nos dictase todo lo que tenemos que hacer. Y también puede darse a partir de un proceso creativo intencionado. Es decir, tú solo o con más gente y voluntariamente activar el cerebro. Empezar, por ejemplo, con unos conceptos básicos o unas ideas, hacer un pequeño esquema y luego hacer lo que llaman el brainstorming, que es una lluvia de ideas, para resolver un problema o generar unos nuevos pensamientos. Pero yo eso no lo sé hacer porque no soy creativo. Sí, sabes, todos somos creativos, está en nuestra naturaleza del ser humano. Es una capacidad que podemos mejorar o desarrollar. Elegir qué vas a cocinar, qué ropa ponerte, un nuevo camino al volver del trabajo. Todo eso son ideas creativas. O sea, que no es tan malo ser creativo porque si tanta gente lo hace, pues es que algo uno tiene que tener, ¿no? A ver, ¿y qué hay que hacer para desarrollar esa creatividad? Lo puedes hacer con cosas creativas, solo tienes que nutrir tu alma. Y no te asustes que no es nada espiritual como suena, sino que es algo más práctico. Puedes desarrollar tu proceso creativo a partir de inspirarte en cosas que han hecho otros. No es copiar, es inspirarte y ahí desarrollar tus propias ideas. Y no te preocupes, al principio no tiene por qué ser todo original. Además va a ser aunque no quieras porque tú eres único. Como tú no hay otra persona ni otra manera de hacer las cosas. Se trata de combinar datos, procesos que tienes en tu cerebro y generar una idea nueva. Como te he comentado, ir al teatro, ir a una exposición es algo que va a llamar tu atención. Y deberías tener un cuaderno de ideas y apuntar dos ideas o tres ideas cada día. Sobre todo no tener miedo a equivocarte. Porque muchas veces los errores nos obligan a tomar decisiones nuevas y por lo tanto probar cosas distintas. Y llevar esa creatividad a la acción, a las manos, a hacer cosas. Arreglar un mueble en tu casa, cuidar una planta o cambiar el color, por ejemplo, de la habitación. Cosas sencillas y útiles que te hagan sentir bien. La creatividad no solo es una palabra, también tiene que ser una actitud, una manera de ver las cosas y poder cambiarlas. Y seguro que no me dolerá, porque me asusta pensar que algo salga mal. ¿Y cómo veo si lo voy haciendo bien? O sea, ¿hay unas notas, unas evaluaciones o algo para comprobar que todo va bien? No, la creatividad es un trabajo para uno mismo. Y el resultado lo irás viendo cuando veas que mejora tu capacidad de improvisar, tu capacidad de empatía, ponerte en el lugar del otro. De adaptar tus conocimientos a nuevas soluciones, a nuevos problemas. Desarrollar tu imaginación. Y también te sentirás mejor porque se liberan endorfinas. Esas pequeñas proteínas que pueden aliviar el dolor y hacer que tengamos una sensación de bienestar. También dejas de pensar en los problemas cotidianos. Y estás más en el presente, en el aquí y el ahora. Qué curioso eso que dices, ¿no? Nunca había pensado que la creatividad daba para tantas cosas. Curioso. Exacto, eso es una palabra clave. Porque la curiosidad es la base de la creatividad. No hay una manera de acordarme en todo eso, por si al final resulta que quiero ser creativo. Claro, claro, puedes ver este vídeo las veces que lo necesites. Si te suscribes al canal y activas las notificaciones, la campanita, pues te va a avisar cada vez que yo saque un vídeo nuevo. Y ahí pues lo buscas. ¡Ay, se me olvidaba, se me olvidaba! También hay un libro muy bueno que se titula El camino del artista, de Julia Cameron. Que es como un método de despertar tu creatividad y entenderla. Cada semana te pone un ejercicio. Son 12 semanas en total de proceso del curso. Y aunque sea muy fácil de leer cada capítulo, pues ya la disciplina de hacer los ejercicios cuesta un poquito. Pero si no lo terminas, no pasa nada. A mí me ha pasado. Es un libro que puedes releer una y otra vez cuando estás en un momento artístico bajo. O te sientas pues un poco anclado a la realidad y nada creativo. Pues puedes visitarlo una y otra vez. Yo, de hecho, tardé como dos años en terminarlo y en hacer todos los ejercicios. También habla de que la vida es pura energía creativa. Y bueno, nosotros somos creados, hemos sido creados y también tenemos el poder de crear otras cosas. Y aunque te pueda parecer espiritual, no te creas, que en el fondo es muy práctico. Vale, vale, pues me has convencido. Ya no me da miedo ser creativo porque supongo que mi vida mejorará en algo, ¿no? Sí, sí, seguro que sí. Pero sobre todo será más intensa y más activa. ¿Y vosotros qué? ¿Queréis empezar mañana mismo a ser más creativos y creativas? Espero que sí y que los cambios sean rápidos. Y ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo.